Hoy vamos a jugar a Among Us porque es un juego que lo está petando ahora mismo y mientras que estoy cargando estamos aquí con John, si quieres unir a él luego y vas a ver cómo nos va. Alguna mensaje accesible. En ese es cinco partidas más o menos. Y pues bueno, ahora vamos. Vale, que nos vamos a meter en una partida y nuestro amigo John tiene un canal de YouTube bastante bueno. ¿Por qué mentir? Bueno, mientras que buscamos partida os voy a dejar que John os hable de su canal un poco. Voy a pausar esto y ahora volvemos para que... Vale, ya estamos aquí. Mira mi skin, qué bonita, qué preciosa. Y pues bueno, como sabéis si esto es de traidor y voy a ganar. Vale, voy a hacer otro pequeño corte y ahora cuando empiece la partida le doy, ¿vale? Bueno, si empezamos la partida les ha empezado el voto. Vale, chicos. Hemos un pequeño corte por una cosa, pero ¿cuál? ¿La mochila? ¿La mochila? ¿La mochila? Vale, dicen que botemos skip. Yo voy a aportar skip. Yo voy a aportar skip. Y vamos a ver... ¿Por qué me da que el morado va a ser un...? Vale, vamos. Vale, vamos por... ¿No me das a clas de esa caja deientes? Sí. Mira lo que encuentre adelante. Vamos a hacer esta misión que no sé si me dan nada. Bien. Pues aquí me dio a la segunda, chicos. Vamos a ir a lo de los... Eh... vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Vale. Vamos a ver... Puedo bien porque no estoy con nadie jugando Pero qué paliza me ha metido Vale, vamos a ver qué pasa Vamos a jugar, vamos Puedo hacer un corte cuando termino las votaciones Vale, pum pum, meto tú Me salgo de la partida, vale Me voy a salir de la partida para jugar con esto En otro partido Hacemos una pequeña transición y cuando ya estemos volvemos Vale, nos colocamos para que nos vea Y vamos a ver menos posible Vale No, 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 no No, 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 no Vale Yo creo que es Yojairo Yojairo Sí, Yojairo Porque yo vi a Yojairo y aún el lado del cuerpo no lo puede vivir Yojairo ¿Qué más da lo que sea? No, 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 no Yo creo que es Aguilés ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no... ¡Gracias! Vale, le damos aú, vale, yo sí, me mataron, chicos, no, era yo, vale, chicos, me mataron, pero, como se ha seguido fastidiando un poquito, pa 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 pa, a ver quién viene primero, el primero viene Hugo, de segundo Adri y de tercero Tai, vale, lo salvan, lo como van a salir de ahí, vale, cuando salgan, voy a poder echar otra vuelta. ¡Gracias! 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 Vale, creo, que nos han ganado. Vamos. Vale, a ver si nos vuelve a tocar, asesino, nos han ganado. Pues bueno Roger y Adris se la hicieron muy bien Aunque yo me la hice mejor No había nadie cerca Bueno, otra partida Voy a pausarlo Y ahora volvemos Vale, vamos a ver Si nos vuelve a tocar o no Vamos a ver Pues bueno Vamos a ver Soy inútil ¿Por qué me habéis dado el voto? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que es el amarillo ¿Qué pasa? Votamos al amarillo Soy yo Eh, votamos al soy yo, ¿vale? ¿Vale? Pues que Pues esta va a ser la partida más fácil que vais a ver No puedo con la culpa Se va a votar a sí misma Y sí, se va a votar a sí misma Y sí, se va a votar a sí misma Y el otro es en naranja, fijo Fel, el otro es en naranja El otro, fijo, ¿qué es? Esto lo veo impresionante, chicos Agüevito y Aurelio ¡Aurelio! Vale Chicos, vamos aquí Tranquilos Mientras que esto se hace Vamos a ir a hacer las otras dos No podéis hablar Nosotros somos así, chicos ¿Qué pasa? Vale, chicos Se acaban de cargar a dos personas El fero Es el fero Y me gustaría encantar ya A esa persona Y me pongo a extrañarme Vale Es el azul oscuro No, 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 no Azul oscuro Azul oscuro ¿Por qué? Porque es el Dijimos que es el fero Y también azul oscuro Vale A ver a quién votan Sería gracioso Es el rojo Cada uno votamos El que nos dio la gana El rojo Era un impostor Y el otro es el azul El otro sé que es el azul Y el otro Am nar under Y el otro Y el otro ¡Gracias! 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 ¡John! ¡John! ¿Qué te hace para que te te caras en la escena? ¡No, no, no, no! ¡Vale! Chicos, aparte de estar jugando, nosotros en Amo Just están eh... ¡John jugando a Fortnite! Pues bueno, ahora... ¿Quién es John? ¡John! ¿Vale, gamer para los amigos? Vale, pues hacemos otro corte y ahora volvemos Vale, le estamos dando y a ver qué nos toca ahora Vale, somos nueve personas y a ver qué me toca Vamos, vamos a ver si ganamos Vale, tenemos que hacer esto rápido Vamos a perder tan lamentable Vale, vamos a ver si ganamos Esto va a ser la pena ¿Quién fue el genio? Vale, hemos tenido un genio en la partida, chicos Vale, vamos a ver si ganamos Adri, ¿cómo es la vaina esta que está al lado de secretario? Vale, no fue nadie Vamos a hacer la misión de aquí y luego vamos a la otra, chicos Vale, vamos a ver si ganamos 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 volvemos. Bueno, seguimos. ¿Perdimos? Y vamos a hacer un par de cosas aquí. Eso lo empezaste haciendo tú. ¿Le damos, chicos? Es que, tío, te juro, cuando dijiste, guau, un cuerpo, un cuerpo, y luego dijiste, y luego vi que no lo reportaste tú y dijiste, guau, pero no vi el color del que mató y luego dijiste, ¿está aquí? Vale, volvemos a meter. Nos cambiamos, ¿no? ¡Qué rata el Roger! Está en el vídeo, Roger. Lo hemos visto todos. ¿Qué rata es? Nos ha expulsado. No, te expulsó a ti, por lo que yo sepa. Sí, me expulsó. Y yo sé por qué. Porque me pareció dos líneas empezando por Y. Vale, va. Vamos a hacer otra partida. Volvemos, chicos. Cuando se meta otro más, dale. Pues, vamos a hacer otro de los diez mil cortes que hemos hecho en este vídeo para cuando empiece la partida. Vale, empezamos, chicos. Andrés, ¿sí? Andrés, ¿tú has hecho? Andrés, ¿tú has hecho? Andrés, ¿tú has hecho? Sí, sí, chau. Bye, chico. Chicos, ¿qué es que somos los asesinos? No, 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 no. Pero sin serlo. ¿A quién me mata el Roger otra vez? El Roger o el Adri. Por los dos. Sí, vale, sí. Gracias. Pues vamos a buscar aquí la atención Ay, ya me han muerto, chicos Vale Me han visto y Roger va a ser que va a ser Adri, Roger lo sabrá Adri, ¿te puedes ir a otro lugar? Gracias Vale, al estar muerto pues no puedo decirles nada pero quiero ver el chat ¿Qué? ¿A quién han echado? Ganaron, pues ya estaría Los dos Los dos En plan, le toca a los dos Ya me cuentas, me ha tocado Estábamos tú, Roger y yo juntos Y Roger, estamos tú y yo Estábamos los tres ahí Y dije, esperamos otro más y con otro de aquí Y pasó uno Y Roger me dijo, mátalo ya Y luego maté al amarillo Pa' que veáis los ratones que son Es que así ya puedo sonar Es que mira que son asquerosos Mira que son asquerosos Vale, esta va a ser la última partida Si no me toca nada Si me toca algo, jugaremos otra más Pero como dudo que me lo toque Luciana y Manzana Este siempre me ha traído buenos cosas Vale Se han ido todos Y sé quién es Lo gracioso es que sé quién es Espero que no me mate Se veáis lo gracioso Él seemed osant Élope Social Es tú Día Él 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 Vale, chicos, cuando me salga este bien a la primera, me voy a alegrar muchísimo. A ver, si seguimos haciendo todas las misiones, malo será de que lo perdamos. ¿Cómo es esta de aquí? Vamos a ver, voy a ver si encuentro algún cadáver, porque ya tienes que haber matado a alguien. Sí, y soy yo. ¿Cómo es esto? ¿Se ha encerrado? ¿Y no me mata? Solo es un impostorado. Estel. Dudo mucho que sea el perú. Toma, venga, Estel. ¿Cómo ganó? Me mató. ¿Y faltaba Roger aún? No. ¿Royce de fútbol? Ajá. Creo. Os mataron también. No sé que lo mataron. Vale, eh, pues voy a ver si esto me toca asesino, y si no, pues voy despidiendo por aquí el vídeo. Vale, y de parte de Ballygamer que os suscribáis a su canal. Ballygamer Y. Un canal que sube mayormente directos de Fortnite. Poner en los comentarios cuál es mejor. Eh, hacemos un corte y ahora volvemos. Vale, vamos, 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 chicos, chicos, chicos. Venga, a ver si nos toca algo esta partida. Pues, Adri, ven conmigo, Adri, ven aquí, ven aquí. Pues, por aquí nos vamos despidiendo el vídeo, con Adri ayudándome y con los otros aparecían. Pues, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!